Bienvenidos a Cook Minare Jaden 1108, te saluda Mar. Espero que se encuentren super bien. ¿Bam tiene Instagram? Junkop confirmó a través de Beverse que le creó una cuenta oficial de Instagram a Bam. Esto fue lo que dijo Junkop. No puedo presumir de mí mismo en este momento, así que tengo que presumir de mi hijo. Que tengas una buena noche, por delante, bobuwok-bam. Además, Bam solo sigue a los miembros de BTS. Recordemos que Junkop dijo en una transmisión en vivo que Bam tendría una cuenta en Instagram. Nos alegra saber que Junkop está activo en redes sociales, tal como lo mencionó. Aunque no pueda publicar cosas sobre sí mismo, sabremos de él a través de Bam. Ahora, veamos los momentos Junkop junto a Bam, esos momentos que nos alegran el corazón. Comencemos por este tierno momento de Jimin y Junkop jugando con Bam, siendo una familia feliz, son adorables. Acá podemos ver los cercanos que son Jimin y Bam. Miren cómo Bam se va con Jimin, cómo juegan, son adorables. Junkop jugando con 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 Junkop jugando a visitar a Jungkook. Según una publicación de un fan coreano, Cha Eun-woo, Lee Noh y Jungkook se reunieron en un restaurante de estilo campamento, cerca de las bases militares durante la graduación de la quinta división. Sabemos que Cha Eun-woo también es amigo de Jimin y probablemente también haya estado Jimin con ellos. Sin embargo, en la publicación compartida no se menciona a Jimin. Otro fan coreano que visitó un restaurante cercano compartió una conversación con el propietario, quien expresó su arrepentimiento por no tomarse una foto con Eun-woo y Jungkook durante su reciente visita, asumiendo que Lee Noh también estaba presente. Nos alegra saber que compartieron momentos agradables y que su amistad es auténtica. Black Crazy se mantiene en lo más alto del ranking mundial de los 100 mejores de The Ser durante 53 días. La canción extiende su récord como la canción de mayor duración de un acto coreano K-pop en el puesto número uno de la lista. Felicidades Jimin. Jimin se encuentra en las listas diarias de mejores artistas de Spotify. Jimin extiende su récord como el solista número uno por más tiempo en las listas de Corea del Sur. 3D de Jungkook con Yak Halo. Ha superado los 500 millones de reproducciones en Spotify. Jungkook extiende su propio récord como el primer y único solista de K-pop con más canciones alcanzando los 500 millones en Spotify. Felicidades Jungkook. K-pop. Orgullosos de nuestro G-cock, sigamos apoyando y haciendo extremas sus álbumes. Y cuéntame, ¿cuál es tu favorito? Las leo. Quiero agradecerles a cada una de ustedes, mis hermosas G-kukas, por ser parte de este pequeño espacio, dedicado con mucho amor y respeto hacia Jimin y Jungkook. Las quiero. Y si aún no estás suscrita y eres una G-kuka como yo, no olvides suscribirte, compartir y darle like al video. Nos vemos en el próximo video.